Sacamos esta primisita con todo respeto y cariño para mi público maravilloso. Nosotros siempre, por ese respaldo que ustedes nos brindan, nosotros también seguimos haciendo música para el Perú. Para toda mi tierra, Chumbivirgas, tierra donde me dio nacer. Mil gracias, hermanos lindos. Música maestro, papá. Sí, me la dio nacer. Menos palabras, más música. Esto es en vivo, Primicia. Una alegría total. Vivimos una historia en su quince aniversario de Florcita. Esto es lo nuevo, nuevo, nuevo. El trabajo profesional de Hulbert Choque. Se siente la diferencia, se siente calidad. Gracias a Ideabrigo, como te quiero, mami. A la basuta tu malla. ¡Así! ¡Sí! El corito ya saben, ya saben. Báilalo, gózalo con Florcita. Pásame, pásame, más cerveza. ¡Ay, ay, ay! ¡Florcita, la Chumbivirga, San Vivo! ¡Con gusto, con gusto! ¡Ahora que canten las chicas, que canten, chicas! Decide, vete, vas, oye, no. Báilalo, gózalo con Florcita. Sí, vete, sí, vete, vas, oye, no. Báilalo, gózalo con Florcita. Calidad y elegancia de Sombra Vía, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale nomás tu gana! Cuando las palabras fallan, la música habla. En tus manos, Hulbert Choque. ¡Esa mandolina, papá! ¡Famila Bobadilla, arriba! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Los cheleros! ¡Los más cantineros! ¡Yéssica Bobadilla, salud! ¡Por favor, desocupad el escenario! ¡Gracias! ¡Así, así, así! ¡Gracias, papá! ¡Esta es mi tierra, Chumivirca! ¡Y lo nuevo, nuevo, nuevo! ¡De Florcita, de Chumivirca! ¡Ahora! ¡Gracias, Vista Alegre! ¡Gracias! ¡El 31 de enero estamos allá, papá! ¡Nuevamente! ¡Érica Portillo! ¡Gracias, mis mis chupas que me visitaron! ¡Muy buenas tardes! ¡Los hermanos amantes! ¡Arriba! ¡Vista Alegre! ¡Vista Alegre! ¡Vista Alegre! ¡Se lo saben, chicas! ¡Solo cantamos los cerveceros! ¡Los cheleros! ¡Los huevos, huevos, huevos! ¡Te lo dice este pechito Freddy Puma! ¡Para Pichu, mi virga! ¡Señor Cantime! ¡Qué! ¡Póndeme una caja! ¡Una caja! ¡Quiere emborracharme! ¡Salud! ¡Ahora! ¡Que la gente me dice! Que soy un borracho Así es Que me borracho Yo tomo con mi plata A mis propios amigas Mis amigas Me llaman borracho Así es Que me borracho Yo tomo con mi plata Pásame la botella Pásame Pues el vaso Machas, machas, machas Hasta aquí ahora Llenos, llenos Ahora La vida, la vida La vida Que será la vida Como dice Destino, destino Que será el destino Arriba Arriba Gracias Señor Todo poderoso Por tanta bendición Nosotros seguimos avanzando Con la humildad y la perseverancia Que me caracteriza Que eso vale oro Para mis señores Flosita Seguimos avanzando Más y más Y más Y más Inconfundibles Originales Sombradilla de chumircas Gracias De francito Muchas gracias Por todo el apoyo Papá Gracias Unito más Unito más Unito más Unito más Arriba Vista alegre Señores En la mandolina Júmer 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 Mendoza 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 Coaquira Gracias 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 Salud Salud Así es que me borracho, tomo tu mirada Guay, 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 guay Sí Pásame, na, vol tener El vaso Pásame, pues, el vaso Gachazo, na, gachazo El vaso se picado Se picado Cuando fieres La vida, la vida, ¿o qué será la vida? Como dice, salud. ¿Qué será la vida? ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Así! ¡Sentimiento! ¡El coricho, ya saben! ¡Ahora! La logoza, loco, Rosita Pásame, pásame más cerveza Carmen Rosa Flores Gracias, familia Almanacín ¡Ahora que canten las chicas! Sírvete, sírvete, bajo lleno ¡Salud! Baila, la logoza, loco, Rosita ¡Ajá! Sí Sírvete, sírvete, bajo lleno ¡Lleno, lleno! Baila, la logoza, loco, Rosita ¡Walter Zúdiga! Por ahí los... Santiago Alvis, Ana Quinta ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Así! ¡Sigue! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Garre con alma, papá! ¡Fame con producciones, grabándote concierto en vivo! ¡Lo digo yo! ¡Vlo de Puma! ¡Así es! ¡Gracias, Ronald, gracias, Alan! ¡Pía Mendoza! ¡Bendiche! ¡Florsita, florsita, florsita! Se baila, se goza Gracias a los señores Cargullo Los amigos de Primera Condes Como dice Y ya se acaba, se termina Lo nuevo, nuevo ¡Sí! Freddy ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva! Pero me está más credecita ¡Sí, sí! Ahora sí, papá Gracias, señoras y señores A ver, con todo el respeto que se merecen Toda la gente meraviosa de Chumivincas Cusco y todo el Perú